Los italianos quieren que el café espresso sea patrimonio inmaterial de la humanidad. La iniciativa ha sido presentada en la Cámara de los Diputados y de lograrlo convertiría esta bebida en el segundo alimento italiano protegido tras la pizza. Tomarse un café espresso es una de las tradiciones más arraigadas y extendidas en Italia. Este café corto, concentrado y de aroma intenso lo consume el 95% de su población. Y la candidatura ante la UNESCO ha sido propuesta por el Consorcio de Tutela del Café Espresso italiano tradicional. El espresso, normalmente vendido a un precio asequible, se toma rápidamente de ahí el nombre de espresso en la barra del bar y a cualquier hora del día. Es una costumbre que ha trascendido fronteras y ha situado el café como la segunda bebida más consumida del mundo tras el agua. El consumo anual per cápita en 2018 fue de 5,9 kilos por persona, un 5,3% más que el año anterior, una cantidad que se dispara en el país más cafetero del mundo, Finlandia, donde se consume 12 kilos por persona al año. Las primeras máquinas de espresso se crearon en Italia a finales del siglo XIX cuando solo lo consumía la burguesía y los intelectuales, que encontraban en las cafeterías un lugar de reunión y de libre intercambio de ideas. Será en noviembre de 2020 cuando se decida si la bebida más italiana entra en la lista del patrimonio inmaterial protegido.